Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 Coliseo de Héroes y vamos allá, como os he dicho vamos a utilizar siempre tres figuras que van a ser siempre las mismas y vamos a ir cambiando dos, esta vez le toca el turno a dos figuras que aún no he usado las dos son de películas que son Janemba y Pojak y ya os digo, simplemente pues para verlas, para ver como como se portan ¿no? porque aunque siempre mantengamos la misma estrategia de tener a ese Gohan a ver, un Broly, vale, vale, vamos a ver, un momento, primero de estos, vale se sube cosas, vale, a ver, este no tiene objetos, este, vale, no tiene mucha cosa así que primero, el primer turno, vamos a hacer que... vamos a poner esto así, tal cual, a probar las nuevas figuras, a ver qué hacen vale a ver, menos 10 al daño infligido y rivales causan, vale, quito daño voy a simplemente, se sube el ataque propio me quita defensa más ataque propio a él y todo, vale, de velocidad va a ir servido él ya os digo, el primer turno lo voy a empezar siempre así, con las nuevas figuras para simplemente testearlas y porque si me mata alguna, pues mejor que mejor porque así ya voy encaminado a hacer el ataque definitivo vale, Janemba si sobrevive le va a quitar el ataque definitivo 30%, creo que era, al rival a ver si sobrevive buah, no le he hecho nada de daño, a ver, es una figura de velocidad, la de Freezer por eso no me ha hecho casi daño este, no sé si sobrevive sí, vale, seguramente todas sus figuras sean nivel 1, no me he fijado, ahora lo miraré este es nivel 26, es un nivel más bajo que yo así que sus figuras no deberían de darme problemas claro no es lo mismo los rivales anteriores que me he encontrado que eran niveles 99 vale, este no palma, pero se quedan las últimas a ver este Freezer vale, Janemba tampoco es que haga demasiado daño ah, mira, venía Bowiak a rematarle vale, él ya tiene una figura menos va a tener bastante definitivo pero ahora le voy a quitar menos 15, vale, no era menos 30 menos 30 es muy exagerado vale le quito definitivo de más vale, ahora me voy a fijar en el nivel de sus figuras ves, los objetos que tiene también son ves, este Vegeta siendo nivel 1 tiene bastante bien ves, nivel 1 nivel 1 nivel 24 nivel 12 vale ataque sube en turno 2 turno 2 tiene subirse cosas pero no lo tiene ni equipado vale vale vamos a probar hacer un turno de solo Piccolo y Vegeta a ver como se lo toma vale ese Freezer va a caer porque ahora porque no le va a dar para matarme a Piccolo y Vegeta lo va a matar vale, le quito 1000 de ataque a todos mientras no me toque a ese Vegeta le va a estar quitando 1000 de ataque todo el rato y todo el rato el ataque definitivo se lo va a estar quitando así que así que no problemo 105 no había visto nunca un 105 o no me había fijado vale el maestro tampoco debería de verse muy resentido porque Piccolo le tiene muy subida la defensa 5000 bueno y encima este Freezer tiene poco ataque y si encima le he bajado 1000 de ataque con el Vegeta y con estos me he subido la defensa es que ni lo nota el Piccolo ya lo habéis visto a ver este que tiene 6800 de ataque solo me hace 1200 gracias al Piccolo vale ya hemos visto que si hago esto vamos ni me sopla ni me soplas amigo ese Freezer va a caer ya te dejo con 3 figuras las cuales como me des el ataque definitivo van a caer a la primera y a ver este Piccolo cuánto daño es capaz de hacerte bastante bastante vale me interesa que ahora me ataque al maestro así que bueno no voy a dejarlo así va me interesa que me mate una figura para tener ya el definitivo porque ya le he quitado sus figuras de velocidad por lo tanto él ya no va a empezar vamos a ver quién empieza esta no lo tengo muy seguro no lo tengo muy claro él vale él va a empezar él vale el Vegeta me lo va a matar segurísimo tanta velocidad tiene ese Broly joder pero solo 2400 de vida vale este me lo va a matar también vale me gusta porque ahora el tío estará confiándose diciendo ¡buah! le voy a reventar le he matado dos figuras esta seguramente me la mate también no esta no sobrevive además le voy a quitar el definitivo si sobrevive sí sobrevive vale justo no me has matado la que te quita el definitivo y ahora amigo te vas a llevar la sorpresa del día ahí está super combo de Yanemba este combo me encanta de Yanemba ya lo vais a ver ahora me encanta es buenísimo vale bueno lo siento el 15 ese que te das te lo quito y ahora muchacho lo siento mucho pero hasta aquí has llegado lo siento mucho pero hasta aquí has llegado ha puesto a los dos en esa línea para para matármelo lo que no sabes es que no vas a empezar el turno amigo no lo vas a empezar bueno y encima me da la bomba de energía a mí pero no me hace falta ni tirártela realmente pero no ya que estoy te la tiro uff 19.000 estará flipando el tío estará diciendo como coño tiene tanta velocidad lo siento chico pero hasta aquí has llegado va a ser un cuadruplecao de la leche warazeru pam adiós destrozadísimo pues muy buena aquí si que obtengo experiencia de maestro vale vale pues en las otras no las obtenía vale pues voy a jugar aquí vale yo creo que ah mierda no he puesto el crono no sé cuánto tiempo llevo pero creo que sí que da tiempo para una una más ¿no? ¿o qué? bueno como habéis visto cuando nos enfrentamos contra alguien de bajo nivel no tienen nada que hacer ya habéis visto que parece le parece que puede hacer algo realmente pero no es así vamos a buscar combate en línea partida de jugador partida rápida pobrecillo bueno como yo en su día pues pues he aprendido la lección habrá aprendido la lección y si se ha fijado en los objetos que he utilizado y las figuras que he utilizado pues podrás seguir mejorando voy a hacer muchos me habéis pedido hacer batallas de suscriptores online las voy a hacer lo tengo pensado hacer y las voy a grabar vale para que para que las veáis para que podáis tener la oportunidad de salir en mi canal y para que pasemos un buen rato por supuesto las voy a grabar gane o pierda no voy a hacer eso de solo subir las que gane ¿no? si pierdo alguna pues pues se sube también así que lo que tenéis que hacer es pues ya estáis viendo ahora mismo cuál es mi nick homerloco 210494 pues me enviáis solicitud ahí ponedme algo en el mensaje que que me haga saber que que sois por eso pues ponéis coliseo de héroes o algo así si poned coliseo de héroes entonces yo sabré que que os tengo que agregar para para hacer combates online y cuando pueda porque ya os digo estoy acabando la universidad me queda un mes un mesecito y acabo y y grabaré cuando pueda chicos mira nivel 64 a ver que tal voy a probar una técnica kamikaze que va a ser la de la que os enseñé en el tutorial de como pasar los combates libres pues voy a hacer lo mismo voy a poner a los Gohan Super Saiyan para conseguir el ataque definitivo en el primer turno lo único que este tío es nivel 64 así que a ver uff vale 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 este 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 cuidado con este a ver tiene la misma figura que yo mira va a hacer la misma técnica y le dice ataca defensa baja vale 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 no voy a poder hacerlo porque este tío va a hacer lo mismo que yo lavados esta voy a probar porque yo tengo la tengo la intuición de que el cabrón este va a poner a lavados aquí vale no no me va a quitar el ataque definitivo ahora así que perfecto yo voy a ir sumando ataque definitivo vale no he visto que nivel es su Gohan estaría bien verlo porque si tiene más velocidad que yo entonces cuando yo tenga el definitivo si es que en algún momento me deja tenerlo me va me lo va a quitar continuamente yo por si acaso este Vegeta no lo voy a quitar en ningún momento de ahí encima tiene el Piccolo de vida yo es que no tengo el Piccolo bueno para hacer esto como veis tengo un Piccolo que tiene 4000 de vida el suyo tiene 10.000 ese es el Piccolo que que se necesita para hacer esta técnica porque es el que puede aguantar muchos esos saltos el mío no sé en qué está potenciado ahora me lo va a matar pero bueno pero bueno este no le va a hacer nada vale 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 yo voy con defensa subida y él con el ataque bajado porque Vegeta le ha quitado 1000 de ataque vale este Piccolo solo me va a aguantar el siguiente asalto ah no no ni ese si si se me había olvidado que estaba el bardo que este se me había olvidado totalmente vale a ver ahora lo que quiero probar es a ver claro yo lo tengo a nivel 59 él lo tiene a nivel 99 7300 de velocidad y yo 5600 así que él me gana vale vamos a probar una cosa que es poner a los bueno dos Goan no tío no me voy a guardar un Goan tiene casillas de activación ahí no así bueno me la juego va vale no me ha puesto ningún Goan perfecto pero ahora me va a quitar el ataque definitivo con con Vados cuando acabe el turno porque ya la ha puesto en su sitio vale he de he de atacarle ese puesto ese sitio con Vados vale esta la voy a perder esta la voy a perder está clarísimo esta la voy a perder pero bueno pero bueno es lo que hay este no le va a hacer nada de daño porque tiene a su Piccolo este no me va a dar para hacerle casi nada va con la defensa subida yo con el ataque bajado y este Goan no es un cagarro así que nada vale lo que puedo intentar es yo creo que Vados me la va a volver a poner en el mismo sitio así que puedo probar a ponerle el Goan del futuro solo delante de Vados y esperar esperar a que a que mi maestro pueda aguantar el ataque de de Piccolo y de y de Bardock vale voy a probarlo no me queda demasiada otra opción vale además ahora me ha subido el ataque con el Goan del futuro así que perfecto deja Vados justo lo que yo que quería que hicieras si aguanta el solo necesito que aguante el el maestro solo necesito que aguante a ver si me da para matarle a Vados digo yo que sí ¿no? le sube la defensa vale cuando va segundo le sube todo la vale no le ha subido el daño inflingido si va segundo no no creo que sobreviva esto que he hecho ahora tendría que haberlo hecho antes tendría que haberlo hecho antes tendría que haberlo hecho antes porque así tendría más vida con el maestro o sea lo único que él ahora también tiene el definitivo si si me me mata me mata si muy buena muy buena bueno hemos tenido mala suerte esta vez me ha tocado alguien que que era mejor que yo tenía mejor estrategia pues bueno una de cal y una de arena yo creo que ha estado bien el vídeo de hoy si ha sido así dadle un buen me gusta suscribiros por favor que la gran mayoría de mi audiencia es gente que no está suscrita por favor suscribíos y recordad eso enviadme solicitud de amistad con que ponga coliseo de héroes para en un futuro grabar partidas con vosotros así que nos vemos en el próximo vídeo adiós